¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Oriente Petrolero! Apareció el cazaca número 16 para ganar en las alturas Luis Akin. Notable, magistral, espectacular lo que hizo el central. Se elevó y ganó la posición del esférico. Minuto de juego, gana Oriente 1-0 en el Tahuichi. Se rompe el celofán, la llegada del señor gole tempranero. Apertura del marcador, mire usted la capacidad, la calidad y la envergadura para pegarle de cabeza al jugador Luis Akin. Centro que viene de Misa. ¡Gol! 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 Gol de Oriente 13 del primer tiempo, soltaron todas las marcas en la defensa de Blooming y aparece Luis Akin como en el anterior clásico para abrir la lata y poner el 1-0. Minuto de Oriente 1 en 13. Akin lo hizo. Se rompe el celofán, la llegada del señor gole al estadio Ramón Tahuichi Aguilera en el clásico 181. Yo decía, mencionaba el movimiento de distracción, ese movimiento muy bien manejado para correr las marcas y aquí, en el rebote, libre de toda, de toda posibilidad de que pueda tener alguna marca. Luis Akin, el derechazo del zaguero convertido en delantero. Para poder ir a la hora y aquí, en el primer momento, para poder ir a la hora y aquí, en el primer momento. Para poder ir a la hora y aquí, en el primer momento, para poder ir a la hora y aquí. Rosales, centro que viene de Rosales al área, ¡Gol! 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 Gol de Oriente llegó a Kiki de Cabeza, puso el descuento en 72 minutos. Destroyer 3 Oriente 1 a Kiki de Cabeza, con el descuento para bien. Ahí está la fortaleza, la garra, el centro de Rosales y la aparición espectacular en el cabezazo de Luis Akin para ganarle a la pareja de los centrales. No puede, por supuesto, despejar la última línea de los destroyados, pero sí aparece el zaguero central. Y ahora el pelotazo largo para Vargas, pone primera Vargas, va Vargas. Akin que se está convirtiendo en el candado de la saga central. ¡Gol! 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 ¡Gol!